...2024 y con fundamento en los travesitos por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual le solicito al secretario técnico de esta comisión tome nota y registro de asistencia. Como le indica la presidenta, me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenroso Hernández. En su representación se integra en un momento social. Gracias. Regidor Edler Bando Bañales. Presente. Regidor Manuel Májara Mastina. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo, Presidenta, que al momento se encuentran 3 de 4 integrantes de esta comisión. Por lo cual, de conformidad a lo establecido por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 8 minutos del día el 17 de noviembre del año 2021. Se da nuevamente el uso de la palabra del secretario técnico para que dé lectura del orden del día propuesto por el desarrollo de la presente sesión. Como le indica el Presidente, me voy a permitir dar lectura del orden del día propuesto. Número 1. Lista de asistencia y declaración de coro ilegal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Presentación del plan de trabajo por parte de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidente, que el orden del día es aprobado por los regidores recientes en esta sesión. Muchas gracias. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance. Por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidente, que el acta de la sesión anterior es aprobada por tres de los regidores presentes en esta sesión. Muchas gracias. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, hago de su conocimiento la presentación del plan de trabajo por parte de esta Comisión Edilicia. comentarles que dicho plan será el eje rector de las estrategias y objetivos a seguir por parte de este cuerpo colegiado y del cual en estos momentos les estamos haciendo llegar una copia simple para su conocimiento. El secretario técnico les solicito que continúe con el orden del día. Como lo indica Presidenta, hago de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día, estas son sus varios. Bueno, les hago llevar el plan para que lo chequen y ya en la siguiente sesión si tienen a bien comentar alguna situación también quede sentado en actas o agregarlo en el plan de trabajo también, bienvenidos cualquier comentario. En asuntos varios, pregunto si hay alguien. Gracias, Regidora, buen día. Yo como una sugerencia lo veí rápidamente y lo pondría si lo dejamos aprobar el día de hoy. Y si hubiera alguna modificación, pues hacerlo en la sesión. Perfecto. Si hubiera uno particular, ustedes lo revisaron y pues está... ¿Estás de acuerdo? Entonces, quien esté por la afirmativa en que se apruebe el plan de trabajo, un favor de levantarlo... bueno, levantar la mano. El plan lo levantamos. No, no, no. Sí, bueno, presenta que se aprueba a los regidores de nuestra comisión presentes. Ok, entonces, en el quinto punto, asuntos varios, les pregunto si alguien tiene algún asunto vario que tratar. Sí, yo sí. El asunto que me hago es el siguiente. Hay una preocupación con la comunidad de ladrilleros que quiere tomarla. Porque por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado han emitido un comunicado expresándoles que no van a poder trabajar. Y esto, pues obviamente es una situación muy compleja debido a que estas familias dependen totalmente de esos insumos. ha sido una situación muy compleja porque se llevan desde el 2015 tratamiento. Entonces, es un nuevo modelo de quemas para ladrillo. Y no se ha atendido. Ya van dos gobernadores, el anterior, este, los dos con restricciones, el sector, pero no hay soluciones para ellos. Entonces, yo sí quiero pedirle de la manera más amable de la ciudad presidenta el poder abocarnos para sensibilizar al secretario Sánchez Graff del que no solamente es detrás del escritorio y tiene una disposición donde se cancela la quema de ladrillo. Es entendible por las condiciones climáticas, el que baja la temperatura y todo lo demás. Lo más fácil sería poner contingencia y punto. Pero se consideró también por ser vecino de ese polígono en esa parte de tonelar, que también hay horarios donde sí se pudiera quemar, donde no pudiéramos afectar ni la economía de las personas y poner en riesgo la salud de los habitantes. Entonces, yo sí quiero que este asunto particular pueda ser discutido en la comisión y podamos emitir un comunicado, si usted lo cree conveniente, al secretario Graff para poder crear una disposición gubernamental más flexible, más híbrida y que nos permita poder estar más abiertos a que el sector de la leyera no pare. Es un asunto que sí que me hay que tratar. Gracias por comentarlo, creo que es de interés de todos. Igual y proponerles, si gustan, puedo buscar que nos den alguna reunión ahí en la semana, si ya sea con el secretario, con Sergio o quien esté viendo ese tema. Yo en algún momento, de hecho, al inicio de la administración fui y platicé con él varios temas que hay de por medio y el tema, creo que comentaron algo, salió el tema de los ladrilleros que iban a prohibirles la quema, pero sí lo iban a hacer por días y horarios por la situación de la contaminación, ahora las fiestas, todas las quemas que hacen los juegos pirotécnicos y que iba a haber apoyos para los ladrilleros. ¿Qué apoyos? No sé, no nos dijeron exactamente, pero sí será importante, yo creo, si tienen a bien, me aboco a que nos reciban o venga alguien de la Semadera a platicar aquí con nosotros y pues para darle una solución a la gente, porque la verdad es lamentable, pues también no podemos afectar la economía de los ladrilleros y también tenemos que ponernos de su lado para ver la manera de llegar a un buen acuerdo con el gobierno estatal y con la Semadera. ¿Cómo ven? Sí, lo que sí te diría, me quedo, ojalá pudiera ser en este mes. Sí, no, claro, no, no, no. Pero ellos están preocupados debido a que les anunciaron que a partir del primer día yo me comprometo... Yo me comprometo, yo me comprometo, si pudiera ser la siguiente semana, que nos veamos con quien está a cargo de esa situación en específico, pero yo me comprometo que tratar de que no pase la siguiente semana. ¿Algún representante? Yo creo que sí, hay que ver, para invitar a un representante de la comunidad que vaya, creo que sería importante también, y yo les aviso, yo les aviso y nos organizamos, igual lo hacemos, mandamos un oficio dirigido por medio de la comisión para que nos den una, nos abran un espacio, ya lo pedimos los cuatro, tanto Alejandro como nosotros, y sí sería importante llevar un representante para que también ellos vean que estamos comprometidos y entendemos la situación y que estamos buscando la manera de llegar ahí a un punto medio. Muchas gracias. Y el otro asunto, Ario, yo le pedía a la División de Ecología específicamente para que me mandara los nombres de sus inspectores, porque hemos estado teniendo problemas con las cuestiones de... Algunos inspectores han estado cobrando, algunos que estuvieron en el área, otros que no están, han estado cobrando a nombre de quienes están, y esto, bueno, es una cuestión también de estar supervisando que no se estén dando malas prácticas, o prácticas de corrupción dentro de la División de Protección Civil como de Ecología, como de inspección y reglamentos, y solicitar que estuviéramos al pendiente de la Dirección de Ecología en el sentido de entrada a la latillera, que no podías cable robado, pero son toneladas de cable robado que generan una contaminación sin precedentes. A un lado lo que dice mi compañero, el presidente de Gonzalo de Bañales, los ladrillos no es tanta la contaminación de los ladrilleros, no la es la quema de cables dentro de la misma colonia de ladrillera. Tú vas entrando a la colonia de ladrillera y está la quema de cables sin precedentes, y tenemos ausencia de la autoridad en cuanto a seguridad pública, que no llega, checa, porque lo hacen en medio de los matorrales, pues, ¿qué inspector va a ir, o quién se va a animar a él? Yo lo veo cuando voy a asuntos que tengo en el salto y veo que está la quema de todo lo que da. Checa con la Dirección de Ecología, por ahí nos detenemos que su director sufrió algún impacto esta semana pasada, y bueno, no hemos tenido alguna noticia más del asunto, pero sí checa con la Dirección de Susis y Perú, que todas las que estén al pendiente, en apoyo con la Coordenación de Seguridad Pública, para que vayan y chequen estos lugares donde se están quemando ese cable, lo apaguen, lo retiren, lo exógeno, ¿verdad? Que estemos al pendiente de esta situación. Y la otra es la cuestión de Ecología, las chatarreras, tenemos el incremento del robo de tapas en vía pública, y las venden en las chatarreras, y las chatarreras las están comprando. ¿Tapas de qué? Tapas de registros en vía pública, y estamos teniendo mucho el robo de los registros en vía pública, y las chatarreras las compran. Es que tendríamos también que pagar. Exactamente, por 100, 150 pesos, van y te compran en la chatarrera, lo que puede ocasionar un riesgo hasta a vidas, a la población. Y entonces, lo que estamos pretendiendo en este momento es de que, básicamente, nos den la oportunidad de poder revisar las chatarreras, los inspectores de Ecología, y los de Inspección y Reglamentos, checar que no tengan ese tipo de productos como pobre. ¿Tú sabes cuándo un pobre fue robado? Porque se quema, está quemado. O esas tapas de la vía pública, esas alcantarillas que son de fierro, checar que no las tengan en sus comercios, y si los tienen, inmediatamente girar las situaciones correspondientes para evitar que los compren, para evitar que pongan más en rindo a la población. Ese es un exhorto a ese tipo de comercios y negocios, que salga de esta Comisión de Ecología, para que podamos nosotros estar pendiente de el robo de este tipo de infraestructura pública, y la quema de cable robado. Porque esto genera más delincuencia y más banderismo, y a la par, mayor inseguridad. Yo sugiero igual, son dos temas muy a la par, que pudiéramos hacer un escrito firmado, si tienen ahí bien, por los cuatro, más que preguntar quiénes son los inspectores, o sea, más bien decir, esto es lo que está pasando, esto es la situación, y pedir, solicitar, que nos den el apoyo para que vayan a... que supervisen, específicamente de esos temas, no sé si tienen algún comentario. ¿Para dar cuenta de la asistencia ya de retirar a Alejandro Buendrosco a la de esta Comisión? Bienvenido, compañero. Coincido con la región, las tapas, si no las compran, pues no te dan, se las van a robar. Si no, yo, yo, pasa porque si van a ir, realmente es allí. A ver si podemos hacer alguna campaña, también por parte del gobierno municipal. Es como el tema de los celulares, donde a mi pueblo es el tema de la opción. Los celulares los roban para venderlos, para comprarlos, para comprar drogas. Si ya no se los compran, ya no tienen más que llegar a estar robando el celular. Por eso la estapa, la estapa es, hay un comprador, el otro lo roba y se adjudica el constituyente de los bancos. Incluso yo sugiero, pidiéndome la iniciativa que se le pueda dar vista a la Universidad de Seguridad Pública para que de manera que con la Fiscalía del Estado pueda llevarse a cabo la revisión de la chatarra. Con la Universidad de Protección Civil, Medio Ambiente, Fiscalía y Seguridad Civil. Y ahí todo el mobiliario urbano que se ha robado, pues ahí va a salir. Y los cables y las lámparas que están pelando, pues ahí va a salir. Es un delito. Es un delito. Y se incrementó mucho. Claro. ¿Cómo ven? Pues uno ve el... De acuerdo. ¿De acuerdo con ese tema? No, parece que se llama completo. Lo pedimos como comisión. Sí. Entonces creo que ahí sería más factible también para que nos escuchen. Claro. Entre las cuatro. ¿Cómo ven? ¿Quién está a favor? ¿A favor? Le levanta. A mano. Bueno, Presidenta, que los asuntos varios han sido aprobados por la totalidad de los integrantes de esta comisión. Yo tengo un asunto, Ario. ¿Alguien más? ¿Otro asunto? No. Bueno, les voy a comentar el siguiente punto que tenemos, lo cual les informo que estamos trabajando, sobre la propuesta de proyecto para el saneamiento de la cuenca del Río Azul, Arroyo del Rosario. No sé si ya, pues me imagino que todos tenemos ya conocimiento sobre la situación que está pasando. Con el apoyo de los integrantes de las distintas organizaciones y colectivos como son Alma Rosarense de la Comunidad Rosario, Foco Tonal de la Comunidad de Santa Cruz de las Huertas, el Comité Social de la Colonia Educadores Calicienses y el colectivo Tonal de la Comunidad de Loma Dorada, así mismo, asesorados por el especialista de este tema, el maestro en Ciudad y Espacio Público Sustentable, Juan Carlos Rivas, comentarles que derivados de lo anterior, es que comenzaremos con las mesas de trabajo aquí en esta comisión, si tienen a bien, para su análisis, el estudio y ver nuestra participación de la mejora de esta problemática que está sucediendo aquí en nuestro municipio. Creo que sí es importante iniciar estas mesas de trabajo donde estemos participando nosotros y los especialistas. Entonces, si tienen a bien, ¿alguien tiene algún? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces ya los citaremos para las mesas de trabajo y ya nos ponemos de acuerdo en los siguientes días para que esperemos que salga favorable este tema. Sí, la secretaria le solicito continuar. Como lo indica la presidenta, como punto sexto y último de la orden del día es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Bueno, pues como último punto a la orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierto el citatorio de la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito, no habiendo más asuntos, por desahogar, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de la Edilicia de Medio Ambiente, Desahogamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, siendo las 11 horas con 24 minutos del día 17 de noviembre del año 2021. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias.